Nos encontramos sobre la ruta 213 en la ciudad de Posadas, donde en horas de esta mañana cerca de las 6 y media 7 ocurrió un siniestro vial frontal, como podemos ver en las imágenes, involucrados un Chevrolet Corsa y una camioneta Chevrolet S10 que impactaron de manera frontal en la misma carretera. Nos encontramos sobre la ruta 213, el tránsito se encuentra interrumpido y se encuentra trabajando también la policía científica para determinar los detalles de este siniestro, realizando las pericias correspondientes. Ambos conductores de los rodados fueron trasladados al hospital con aparentemente lesiones leves y la causante de este accidente fue que el Chevrolet Corsa ingresó en contramano sobre ruta 213, impactando de manera frontal con esta camioneta que circulaba en sentido correspondiente. Habría que determinar entonces cuál fue el motivo por el cual este hombre ingresó de manera en contramano. Vemos también que quizás no hay mucha señalización en este lugar y también hay que tener en cuenta que el accidente ocurrió temprano cuando todavía no estaba tan amanecido, no había tanta claridad del día y quizás eso también imposibilitó la visión del conductor que ingresó en contramano. Todos los detalles que vayan surgiendo al respecto vamos a estar ampliando a través de la web de misionesonline.net.